Sam's Club no es la tienda ideal para nuestro negocio. Se los voy a decir porque he encontrado confianza. Sam's Club está más diseñado como a las familias que compran por quincena y por mes. ¿Por qué? Porque ahí encuentras panecillos de dulce, que la fruta, las uvas, que el pollo rostizado, que los pasteles, las botellas de vinos y licores, el jabón para el hogar en presentación de 10 kilos. Ah, apenas vi el Roma. Recuerdan que el Roma, estábamos hablando hace unos episodios, que decían, no, es que está más barato por el bulto de 10 kilos. El bulto de 10 kilos vale 358, o sea, 35 pesos con 80 centavos, casi 36 pesos. El de 10 kilos, o sea, el kilo te viene saliendo a 36 pesos. Y la bolsa en ahorrera, la de aquí lo está en 30 pesos. ¿Ven la diferencia? O sea, baja 6 pesos por kilo. Y conviene comprar por bolsas de alquilo y embolsarlas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que voy, es que si ustedes observan una tienda del Sam's Club, del Costco, normalmente venden productos para la vida personal, o sea, desde ropa, cosas de aseo, o sea, no te venden como que el paquete de shampoos, no te venden el paquete de completo, no sé, a ver, algo que quisiera yo saber, de salsa valentina, por ejemplo, ¿no? La salsa valentina vañan por cada 6 piezas, el aceite por cada 3 piezas. O sea, todo es por mayoreo, pero más enfocado hacia las familias, no hacia los mayoristas. Normalmente nosotros cuando vamos a una central de abastos, compramos la caja, caja de aceite de 12 piezas, compramos caja de galletas, compramos caja de rollo, caja de refrescos, caja de lo que sea, pero cajas de arriba de 12 piezas. Y en la central de abasto, en el Sam's Club, puedes ver lecheras de lata grande, que está de las 6 piezas, cuando la caja viene de 20 piezas o de 12 piezas, si no mal recuerdo. Entonces, sí, sí implica el que podamos juzgar un Sam's Club, si realmente es para negocios, yo diría que no. Primero, por la variedad, le falta mucha variedad, si lo queremos ver por el lado de negocios, por ejemplo, en el Sam's Club yo no he visto el Tang, el famoso Tang de los sabores, yo no lo he visto. Y lo vendo en mi tinta de abarrotas. Yo no he visto, por ejemplo, la marucha. La marucha es algo muy veneno y puede, puede que de vez en cuando haya, pero casi no hay. Frijoles, no hay, hay de los de bolsa, de estos no, hay de lisadora solamente. Latas de estas sí, pero vienen por 10 piezas. No he visto leche tamariz, no he visto aceite de gran tradición, no he visto papel higiénico así en paquetes, está caro. Refrescos, tal vez sí conviene, aguas. No he visto como más botanas. Sí, sí le hace falta mucho, mucho, mucho que, que podamos juzgar para poder ver para nuestra tinta de abarrotes. Le hace falta más como el tema de variedad de salchicha, jamón, quesillo, quesos, crema, lácteos. Sí, o sea, maneja mucho, por ejemplo, el yogur, pero en paquete grande o así, pero pues a veces compara y decís, no, mejor me convendría en la central de abastos. Entonces, a ver, no digo que esté mal, no, pero digo, si, si vas a considerar a lo mejor un Sam's Group, tendría que ser para uso personal realmente, pero una membresía benefits, una membresía clásica. Digo, para qué quede tantos beneficios, para qué pagar más por el poco beneficio que vamos a tener, ¿no? Ahora, para nuestra tinta de abarrotes, ¿realmente conviene? Yo diría que no. Yo diría que vayanse mejor a una central de abastos. Ahí compren a su medida, compren a su tiempo, compren a su gusto y sin necesidad de pagar más. Pero ahora bien, para aquellos que dicen, oye, yo tengo el Sam's Club cerca, oye, pues a mí sí me conviene el 10 más 1, a mí sí me conviene comprar el pistache, la picafresa, me conviene comprar el yogur, el cereal, no sé, lo que sea, cómprala. Pero te recomiendo la Benefits, no te vayas por la plus. Realmente es muy poco el dinero que te regresan. Ahora, para pagar un costo-beneficio, la Benefits está muy bien. Digo, yo sí pagaría 650 por un año, pero 1100, ahorita ya creo que subió y ya está en 1300. No, 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 no. Entonces, ahí les dejo el dato. Y por último, no se dejen engañar. Aquellos que tengan membresía de Sam's Club, no se dejen engañar, por favor, por lo que, pues por lo que estén viendo ahí en las cajas, lo que te esté diciendo el operador, que esto, que el otro. No, al final, pues todo, todo dependerá de ustedes. Ustedes llevan las cuentas de su membresía.